Pequeños Científicos con Miss Diana ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Miss Diana y el día de hoy nos vamos a convertir en unos pequeños científicos ¡Sí! Vamos a descubrir juntos las maravillas que nos trae la ciencia El día de hoy vamos a descubrir qué sucede si mezclamos dos colores distintos Para este experimento tengo dos témperas de diferente color ¿Qué color será esta témpera? ¡Muy bien! ¡Roja! ¿Qué color será esta témpera? ¡Amarilla! ¡Muy bien! Vamos a descubrir qué color sale si mezclamos estas dos témperas ¿Qué color crees que saldrá? ¿Marrón? Puede salir negro Puede salir fucsia De repente no sale ningún color Vamos a descubrirlo juntos Vamos a hacer el primer paso Abrimos nuestras dos témperas Y las vamos a echar un color en cada mano Recuerda que antes de hacer este experimento Debes colocar un papel sobre la mesa para no ensuciarla Hay que ser muy cuidadosos con las cosas que hay en casa ¡Listo! Tengo en una mano témpera roja Y en la otra mano témpera amarilla Vamos a comenzar a mezclar y a descubrir juntos qué es lo que sucede ¡Bien! Cuenta conmigo, contamos hasta tres Uno Dos Y tres Se juntan las manos Y sobamos Soba, 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 soba Soba, 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 ya ¡Ah! ¿Quieren ver cómo está saliendo? Soba, 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 ya Después que hemos mezclado los dos colores con nuestras manos Vamos a descubrir cuál es el resultado ¡Ah! ¿Qué color salió? ¡Anaaranjado! ¡Sí! ¡Guau! Cuando mezclamos el color amarillo con el rojo Nos da el color ¡Anaaranjado! ¡Muy bien! Ahora vamos a estampar nuestras manos En el papelito que tenemos sobre la mesa Para ver cómo queda ¡Qué emocionante! Vamos a descubrir Estampo por aquí Estampo por acá Por acá Por acá Por todos lados Donde está mi hoja Podemos decorar Nuestro cuarto Creando papeles con el estampado de nuestras manos Podemos forrar nuestros cuadernos Con el estampado que hacemos con nuestras manos ¡Ah! ¡Y mira cómo nos quedó! ¡Guau! ¡Qué color es! ¡Muy bien! ¡Anaaranjado! ¡Mira! ¡Me encanta! Hemos creado El color anaranjado Te invito a que practiques Este experimento en casa Y descubras lo maravilloso y divertido Que es la ciencia Voy a seguir estampando mis manos En los espacios en blanco que me quedan No olvides hacerlo en casa ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! Pequeños científicos Con Miss Diana ¡Gracias! 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 Gracias.